Hola, muy buenas a todos y a todas, aquí estamos otro día más Para hacer unas pedazos de manualidades chulas, chulas Bueno, manualidades mentiras porque nada más que vamos a terminar la ratita Pero bueno, ¿es manualidades o no es manualidades? Bien, vamos a poner... ¿Y yo que me creía que había desactivado para esto? Bueno, por lo menos ya no le... al Prismi, al Prismi iba a decir Terminamos al Prisma, ya nada más que lea el String Element Que bueno, tampoco me molesta tanto Casi me molestaba más cuando leía el Prismi, estudio, manualidades como Apirin, Live on Air, no sé qué, no sé cuánto Que se ponía ahí muy pesado Pero bueno, por lo menos, nada más que lea el String Element Que bueno, tampoco es para tanto Ya algún día a ver si le desactivo eso de que no lea el String Element Que me da mucho coraje Porque me viene bien para otras cosas Pero en algunos momentos me da corajito, la verdad Voy a ver, porque este paso lo tengo que echar un poquito para atrás Que ahora después lo enseñaré cuando haya terminado Que estoy tan encajonadita yo aquí Es que os lo juro que de verdad que estoy encajonadita del todo Anda que a quien me vea Bueno Vamos a terminar Que se me pega Vamos a terminar hoy La Rati Que le ha salido aquí un tumor Pero bueno, vamos a intentar A ver si le pillo Ah, vale Es que le hubiera salido un tumor Es que tenía la... Es que claro, esto Ahora le he pillado como... Ya se me había olvidado a mí misma Que es lo que le había hecho yo ayer Vamos a ver Hay que dejarle lo más parecido en un lado que en el otro Así que vamos a... Perdóname, pero voy a tronchar a la rata Suena muy mal, pero es que... Tronchar Doblar Lo digo porque a lo mejor Porque claro, a lo mejor esto Que acabo de decir A lo mejor en otros países No sé si significará lo mismo Porque aquí en España es eso Significa Literalmente Pues como eso Doblar Bueno, la ratita La parte de aquí abajo La hemos hecho de esta forma ¿Por qué? Porque le vamos a poner Por lo menos aunque sea saliéndole de aquí las manitas Ya ahora le... Ya os lo enseñaré como queda Y... Vamos a hacerle... ¡Hola! Tranquilo De acuerdo y gracias Mi clave que se pone nerviosita Te he perdido Nefertari 40 Ahí Dice Tu Tu troncha Hola, papi Hola, tecno Tu y Sigmas Vamos Dice Hola, Adriu Hola, niñas Es que Hoy estoy yo aquí Tu encajonada Y troncha Porque hoy Sí que vamos a enseñar El paso que Dije yo de Hola, cabellan Hola Es que hoy vamos a enseñar El paso que dije allí Vamos, uno de ellos Porque si no es que como me pongo aquí a enseñar El paso No terminamos nunca Hola, Adriu Hola, cabella ¿Eh? ¿Cómo estáis? Yo aquí he remodelado más o menos la ratita Eh... Vamos, muy poco Porque nada más que le he cortado Le he anudado y he cortado Y... Le he dado un poquitito de forma Dice Hola, Nefer Hola, cabella Solamente espero que se te haga leve Lo del trabajo Bueno, vamos a poner Vamos a coger La forma está bonita Lo que pasa es que Mi pena es que no se percibe tan chuli Desde... Desde la pantalla Esa es la pena Y es que si pongo la otra tampoco Dice... Que me quedo de vacaciones Tendrías que quedar de vacaciones Y más como está, chiquita Hola Le vas a provocar un infarto al bote Vamos a hacerle las orejas Eso tienes que hacer Descansar Tienes que descansar Yaguchu Hola, Nefer Hola, Drew Hola, cabella Aquí Que... También hay que disfrutar De vez en cuando Aunque sea Y así que puedas cantar La isla bonita Tú tranquila Aunque sea Con una palangana Pero por lo menos decir La isla bonita En mi casita Cabella 16 Dice... Hola, arroba Patatita con tofu Patatita con tofu Estas son las orejillas Sí Estas son las orejitas Estas son las orejitas Que le vamos a poner Pero ahora después Encima de las orejitas estas Irá otra partecita Que será en rosa Que es la parte interna De la orejita Lo que pasa es que Primero le quiero hacer esto Para que se quede bien Y ya luego pues Se le hace lo demás Vas a ver que es que es eso Y que primero Primero le voy a hacer De esta parte Y ahora después Le damos la vuelta Y le ponemos ya La partecita interna De la orejilla Y se le va a poner También Si puedo Patitas Porque Y ya lo que son Los avalorios De los ojos Y la naricita Es lo último El por qué Muy sencillo Porque muchas veces Si tienes que Ajustar algo Si tienes que Hacer algún retoque O lo que sea Lo ideal es poner Los ojos Y todas las cosas esas Al final Porque así de esa forma Siempre puedes retocar Si te hace falta Dice Es que me ha hecho gracia La ratashian Queda más bonita Queda más bonita Vista en persona También te digo Es que ahora mismo Vista así En cámara No queda tan bonita Como vista en persona Es que vista en persona Queda más Mucho más bonito Se me parecer De Alvin Y las ardillas Y bueno Y cuando tenga Los ojitos Claro estaba Queda preciosa Pero De momento Y ahora tendremos Que peinar Que exagera Oye que los gorditos También También Tienen derecho Mira el rubillo Que parece que se ha comido A todos los demás Y sin embargo El rubillo parece que se ha comido A todos los demás gatos Del planeta Y sin embargo Ya está Más guapo No puede ser Que Es que No podemos decir Que porque esté gordita Ya no estamos contentos Que aunque esté gordita Es bonita Y por cierto Cabella Te había dado un alegrón Porque Lo estoy hablando Con mi madre El El gatito ese Que tú dijiste Que era tu ahijado Ese se continuará Tal cual Y el gato nuevo Se hará con otro Con otro Pelaje Seguramente Está para reventar A ver ya Está un poco Tan Tan gordo Está bonito Simple y llanamente Que tiene Va a tener Su carita Muy linda Qué manía Tiene esta mujer A la gordita Ratita Son unos cuantos Unos cuantos abdominales Y ya ha perdido La barriga Es que se lo estuve diciendo A mi mami Aquí es lo del tema Del gatito Pues entonces Nos vamos a reír Un montón Con el ahijado De cabella A ver qué sale De ahí Ese es el reto A ver qué sale De ahí Ese va a ser el reto Ver a ver Qué es lo que sale Se lo estuve diciendo A mi madre Porque digo Es que al modificar Los patrones Hay partes En las que Se han Alargado Y otras Se han Pues cabella Saldrá de ahí Un animal inventado Ya no saldrá Del que yo Estaba haciendo Saldrá un animal inventado Del que está haciendo Mi madre Pues saldrá Un gato Y tanto Y así además A mi madre Pues le daré Más tiempo Para reformar El gato Todo el tiempo Que ella Necesite tomarse Y el otro Pues lo completaré En el sentido Lo que pasa Que en vez de poner En el título Gato de peluche Tendré que poner Animal inventado De peluche Porque no puedo Poner gato Ya que no se va a parecer Un gato en nada Yo espero que si Yo no lo voy a hacer Para que salga feo Oye También digo Mira El Baby Yoda Es un ser inventado Porque nadie ha visto Un ser Que existiera Como el Baby Yoda Y ahí está Más bonito imposible Y luego Ete También se sacó De que Unos dicen Que ha sido Un cómic Otros dicen Que ha sido Otra cosa Pero Ete era adorable Ahí está Inventado Patatita con tofu Dice Llamémosle cosa De peluche Suavecita Ahí está Por tanto Existir Va a existir Solamente que Es nuestra imaginación Pero A lo mejor Como me dice Patatita A lo mejor No sorprende Y sale una cosa Preciosa Quien sabe Yo no puedo Decir exactamente Que vaya a salir Algo bonito De ahí Pero Pero Si que lo voy A intentar Verá Ahora Las orejitas De la ratita Os imagináis Que salen Orejitas De oso Uy Como Casi Casi La orejita Ahora Aquí Se le Cose La parte Rosita De De la Oreja Patatita Con tofu Dice Orejas Si Mi madre Ya aseguró Que está Sacando Algunas Cosas Estamos Fijo Nefertari 40 Dice Ahora Le pone Las orejas En el culo Hombre no Bruta Le pondré Las orejas Donde tienen Que estar En la cabeza Que bruta Es Dios mío Es lo más Bruto Que haya Impersonado Nefertari Nefertari Dice Esta a veces Pienso que es La cirujana Plástica De Belen Esteban O Carmen De Mairena Te imagino Te imagino Te exageres Ella Pues bien Que cuando te gusten Vas a decir Oye pues mira Nos ha quedado mal Estoy deseando De que llegue ese momento De darle ahí En toda la jeta De decir Ea ¿Qué decías De mi ratita? Que encima Le vais a poder Poner nombre bonito Dice Miedo me da No me pondría Yo en sus manos Si fuera cirujana Ni de coña Ajaj Bueno pues A lo mejor Saldría ganando Te A lo mejor Saldría hasta ganando Porque yo soy Una buena cirujana Nefertari 40 Dice Me iba a poner El toto En la nuca Bueno pues mira Así a lo mejor No tienes que ir Tantas veces Ea Y no tienes que ir Tantas veces Al baño Si la tuvieras En la nuca Pues irías Una vez Y listo Me arde Pensamiento Eso sería Evolución Nefertari 40 Dice Y como se pone Ahí las compresas Patatita con tofu Pues nada No tienes la regla Cuidado Nefer Que a esta le gusta Mucho meter cosas Por el culo A la parte de ayer Y como le dejó El culo para arriba UF No sé Oye Oye Que por lo menos Los supositorios Se iban a meter De maravilla Y además Hoy sí que le lavo La cabeza Y la tengo amenazada Nefertari 40 Dice Ostras papita Es verdad Esta es una Abre ojetes de cuidado Rios Rios Como el de la rataxian Pero patatita Que tú no te Pero a que tú No te pondrías En mis manos Cirujanas Para eso Directamente Nada más que te iba A inyectar El pegamento este Y listo Yo no sé Si se te iba A quedar respingón Pero Oye Inflamadito Se te iba A quedar seguro Lo malo Es que los dulces Se te metan Justamente En donde no quieres Nefertari 40 Dice A mí me da igual Sé lo que es Haber tenido Y haber perdido Así que Si ya no tengo No quiero de nuevo Tener el dulce Para que me lo quiten Bueno Pero si Pero entonces No quieres Tampoco Porque dices A ver Sexualmente No quieres Tener el dulce Para que te lo quiten Pues entonces Los churros Que te pensabas Ese para mañana Ya no te los hago Porque si dices Que no lo quieres No No creo que valga la pena Ni las natillas Tampoco valen la pena Total Acabas de decir Que no quieres Que te lo pongan A ver Yo solamente Digo Lo que veo Que buen Bueno Tiempo Yo ya Ya se me han quitado Las ganas de hace mañana Los dulces Dice Que japuta Que mala Que caberrona es Lo digo Por lo bajini No No lo has dicho Por lo bajini Porque se te ha escuchado En lo altini Ajín que lo siento mucho Ya Se acabó Mañana Mañana fiesta Ya no hago los churros Ni hago las natillas Ni hago nada Me libré Me libré Me libré Me libré De hace Los dulces Ah Por cierto He puesto Un canjeo nuevo Una recompensa nueva Nefertari 40 Dice Vale Mapi Entonces No cocino Nunca más Para ti Ea Con perdón Últimamente Estoy cocinando Yo Así que Tampoco Me sirve El chantaje Porque últimamente Estoy cocinando Yo a Dinky Ya ese chantaje Tampoco te sirve Lo siento Ella ha empezado Yo no quiero saber Yo no quiero saber No quiero saber No Nefertari 40 Dice Pues Ea Ahí te vas A ver Siempre En la cocina Y me declaro En huelga De enseñarte En manualidades Ea No puedes Resistirte Porque si te digo Mamá Mamá Mira que idea Se me ocurrió Para el gato Ya a ti Se te Se te Abre Los ojitos Como Ya te Te brillan Los ojitos Como candy candy Ya De hecho Tu misma Mente Es la que no te va A dejar en paz Con el tema Del gato Por tanto En lo de las manualidades Me tienes que seguir Enseñando Por narices Porque es tu misma Mente La que te va A obligar Por tanto Tampoco Me sirve Como Nada más Yo lo siento Mucho No te Libra No te Libra No te Libra Además Sé que Me quieres Demasiado No puedes Librarte De pi Nefertari 40 Dice O no Que no me Quiere Eso lo diremos Eso lo veremos Si que Si yo ya sé Perfectamente Las cosas Le digo Mamá Te preparo Una tarta De natilla Rápido Cambiar Al Posí En un Segundo Lo único Que sí Reconozco Que La cola De la rata Me ha quedado Un poquito Grande Y gordo Aquí ha empezado Ha empezado Patatita Eh Eso Eso Que Que conche En acta Ha empezado Patatita Mi madre La ha continuado Y ya Es que Ya no me han dejado Patatita Con tofu Dice Es que El culo Es muy Importante Cabella 16 Dice Arroba Patatita Con tofu Por favor Si si Es que Han empezado Aquí Han empezado Aquí Y ellas Y Claro Yo es que Me he visto Obligada A continuar ¿Qué hago? ¿Les corto La conversación? Pues no Además Todo el mundo Tiene culo La cosa Cabella 16 Dice Te tomaba Por una persona Seria Nefertari 40 Y seria Hombre Caro Papita Si no hay culo Pues revientas Cabella 16 Dice A Nefer Se lo paso Drius Sin más Dice Y a ella También Lo acabo De escuchar Con la grande Y gorda Pero me refería A la de la rata ¿Eh? Ya Ya Se te ha ido De la mano Exacto Es que Aquí nos encanta En general El cachondeo Si tiene que ser Hablar de culo Como si tiene que Hablar de lo que sea O hay que hablar Y ya está No pasa nada Lo importante Es reírse Lo importante Que aquí lo paséis bien Licho No se maltrata No se maltrata A nadie Y Licho Claro Claro que la tiene No te preocupes Cabella Cabella se te pegará Cabella se te pegará Izar Patatita se le pegó Pero a cabella También se le pegará Sí, sí, sí Se te pegará Se te pegará Somos contagiosas Somos más contagiosas Que el COVID Lo ves Ahora ya empieza Fíjate como ya te empiezas tú Ah No, es patatita Vale, perdón Ya le iba a decir yo Que era cabellino Hostia Perdón Eh Tenemos un problema Con las orejas Tenemos un problemita Con las orejas Que mira Tenemos este problemita ¿La tiene de un bokeh? Es que no veo de aquí Esta es la cabecita Es chiquitita Y aquí mira la oreja Pero Dumbo Hombre, casi, casi Mira Esta es la cabecita Mira la oreja Hostia Chicos, no lo han visto Chicos, es un conejo Izar barra baja La barra baja bandera Yo voy a intentar Achicarla Pero me parece a mí que Pobre bicho Patatita con tofu Dice Que han salido muy grandes ¿No? Para salir a volar Con esas orejas Pues la muy chiquitita Cuando la hicimos Pues yo Ese es el patrón Que tú me has indicado ¿Eh? Es la Dumbo De las orejas Pero si La oreja la hiciste tú Cabella 16 ¿La oreja la hice mal? Arroba y tarbara Mira, la oreja Mira, al final Que te faltan letras En el móvil ¿Ve? ¿Qué? Ajá Pero no Da igual, da igual Mamá No pasa nada Pues recórtala Un poquito más chica Espérate Voy a intentar A ver si se puede Hacer un truco A ver Dice Arroba cabella 16 Ja 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 Que chunga eres Cabella 16 Dice ¿Qué? Claro Ahí Eso Eso siempre Va Va a ser la excusa Vamos a intentar A chicarle la oreja A ver si furula Que si no Vamos Va a ser Vamos a ver Vamos a hacerle Las orejitas Más chiquititas Patacita con tofu Dice El ratafante Ja 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 Mira, había el gallifante Pues este ratafante Dice No, no Tengo que portarme bien Que si no Tengo que hacer Autoestop Cabella Reconócelo Desde que tú Conociste este canal Ya no volverás A portarte bien Se te habrá pegado Nuestra forma de ser Bueno, esto va a seguir Bueno, va a seguir siendo Ratafante Pero bueno Ya será menos ratafante Que antes Bueno, mira Un ratifante gracioso Ya está No, cabella Llegará el momento En el que no Arroba cabella 16UF Pues está el tiempo Como para tener El dedo ahí Para arriba Todo el rato Cabella 16 Dice ¿Por qué? Cabella 16 Dice Para un día Que no hago nada Ya te digo Que Que llegará el día En el que tú Te portarás mal Y dirá Se me pegó Voy a empezar A tener miedo De ir hasta en coche Patatita con tofu Dice Hola, Chloe Es que me está diciendo A ella Oye Me deja salir Por favor 16 Dice Si algún día No sabéis de mí Ya sabéis En una cuneta Hola No eres bruto Ni nada Mirá 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 El ratafante este Sí Sí Cabella 16 Dice Arroba Y tar Barra Baja La barra Baja Bandera J Jue Bueno Más o menos Va quedando así Y ahora le ponemos La otra oreja Cabella 16 Es que no me No me muero mucho Pero bueno Nefertari 40 No precisamente Nefertari 40 Dice Papita La Chloe Está en plan tonto Ay Chloe Está en plan tonto Pero porque Quieres estar con el Juan Y va Y está Haciendo eso Para que Eso Para que le dejemos salir Nefertari 40 Dice Pa' que quieres Estar en una cuneta Acabe ya Patatita con tofu Dice Ay La Chloe Está enamorada Sí Enamorada de Juan Dice Dice Arroba Nefertari 40 Yo no quiero Pero me amenazan Y tengo miedo A ver Nefertari 40 Dice Enamorada De la moda juvenil De los chicos Y las chicas Que hay Enamorada de ti Nefertari 40 Dice Coño Quien te amenaza Cabella ¿Qué te pasa Chloe? Salí ¿no? Patatita con tofu Dice La Nefer No se entera De Naoi Cabella 16 Dice Arroba Nefertari 40 Y Zarp No lo has leído Que quesa era No Dice Y Zarp Que no será Por él Cabella 16 Que acabéis allí Además Aquí delante De todos No pasa nada Ya le cojo Y le canjeo 200 veces El Buat tarde Y ya está Baja bandera Dice Ahí está Mapi ¿Yo? O sea Encima que he dicho Algo bueno de ti ¿Será? Encima también Me critican Yo he dicho Algo bueno de ti Cabella 16 Dice Que dijiste Mapi Quizás barra baja la Nada Nada más que he dicho Simple y llanamente Que quesas era eres Cabella 16 Dice No me he enterado Cabella 16 Que quesas era eres Nada más he dicho Pero Y va encima Pero si es bueno de él Es mentira Patatita con tofu Dice Pero que pasa ahora Esto parece El teléfono Escacharrao ¿Qué? Parece el teléfono Cabella 16 Dice Exagerada yo Cabella 16 Dice Desde cuando Izar barra baja la Porque Izar se sabe a besora Que te adora Dice Por eso digo Punto esa Mapi Ah vale Ahora si él lo entendí Patatita con tofu Dice La cabella Es una drama queen Una drama queen Cabella 16 Dice A la hora Todos en mi contra Defertari 40 Hombre no Cabella Si es que sabemos De eso ahora Que Izar te quiere Ja 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 Papita Si Como los antiguos Que se mezclaban Las conversaciones Eso como el teléfono De Encarna Y las empanadillas De Mostoles Cabella 16 Ese sí que era Buena sketch Dice Arroba Izar barra baja La barra baja bandera Ya hablaremos Y Izar barra baja La barra baja bandera Dice Pero hoy la voy a meter La bronca Cabella 16 Dice Arroba Izar barra baja La barra baja bandera Voy en bus Por si acaso Izar barra baja La barra baja bandera Dice S I I I Lejos Nefertari 40 Dice Que malo es el Izar Ja ja Cabella 16 Dice Arroba Izar barra baja La barra baja bandera Pa una vez Estamos de acuerdo Después de casi dos años Nefertari 40 Y luego no se paraba De preocupar por ti Xica Bella No te fíes de un hombre Que están gafados Ajaj Hombre mamá Pero pa' gafadas Tú y yo también Que nosotras también Somos gafes Que tenemos hasta nuestra propia canción Somos gafes 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 Súper Súper gafes Súper gafes 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 Si Se me fue el hilo ya Es que Pero que me va a reñir Sin hacer NA Nada cabella Pues tú sometele un examen De esos De lenguaje de signos Y ya está Que Es que te complica Mucho la vida Luego le canjeas 200.000 puntos Y ya está Es que Es que Te complica mucho La vida Con lo sencilla Que Y luego Izer estuvo Preocupándose Por ti Todo el tiempo También A Inke Mucho Mucho No te odiará Ahí está Ahí está Si eso es lo bueno Que tienes Dice No hablaré Sin la presencia De mi abogado Yo conozco Uno muy bueno Se Se llama El letrado Rubillo Lo que pasa Que ese no es Mira la ella Que digna El letrado Rubillo Es muy bueno Lo que pasa De que Pasa más tiempo Durmiendo Que Mirando los papeles Y el latiguillo Es bastante Mejorcillo En cuanto al tema De que De que Está más espabilado Pero Se 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 pasa Mucho tiempo jugando Al que tú prefieras Si La viejilla Es muy buena Abogada también Pero lo malo Que tiene De que Ella Está más pendiente De De huir De Del latiguillo Y del rubillo Ajink Y Chloe Es la que más mala leche Tiene La letrada Chloe Es la que más mala leche Tiene Esa pone en su sitio A todo el mundo Nada más que lo ve Hace Dos veces Y Y mantiene A todo el mundo A raya Ajink Que puedes Contratar al que quiera Son siete mil euros Y ganan Yo soy su manager Así que me llevo El cincuenta por ciento El otro cincuenta Se lo cobran ellos En latita Cabella dieciséis Dice Arroba patatita Con tofu Hombre no Verás tú Patatita con tofu Dice Yo le temo Al letrado Latiguillo Jejeje Sí Sí porque está Como una cabra Básicamente Ese está más Más como una cabra Que yo Que yo Es decir Que yo estoy como una cabra No lo niego Pero él está peor Pero él está peor Dice Ja 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 Yo le temo más A las cucarachas Ja ja Hombre yo también Pero en el tema De 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 que te defiendan Tus derechos Hombre yo Contrataría a Chloe Que tiene más mala leche Que ninguno Patatita con tofu Dice Arroba nefertari Cuatro cero Si no hacen nada Hombre no hacen nada Pero yo tampoco Yo tampoco Las querría muy cerca Que digamos Yo soy cagueta Con las cucarachas Para reventar No sé si decir Que me asusta más Una cucaracha Que un fantasma La barra baja La barra baja bandera Dice A mí me tiene miedo El miedo Ja 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 Tampoco lo dudo Isaac Ja 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 Le coge Y le hace Le hace una pregunta Tú al miedo Y le dice Escúchame Que son los Inbornales Y ya Con eso ya El miedo Sale corriendo Patatita con tofu Dice Pizar A ti te tiene miedo La comida jajajaja muy bueno jajaja Gitar es verdad eres un dragón como dice papita jaja que se ha sido buena cabella 16 dice arroba patatita con trofo correcto ahí vamos totalmente de acuerdo hoy he visto un animal que no me acuerdo cuál era que decían que que come casi más que una cobaya y dice de que necesita comer me parece que era de 8 a 10 veces por hora y digo hosti mira Izar me he acordado me he acordado la primera el Izar y el Monge Izar barra baja la barra baja bandera dice llevo 3 horas pensando en la cena me lo imagino me lo imagino Izar con perdón pero tú tú cuando naciste debiste haber arruinado tu madre jajaja que no come se enfada tampoco me extrañaría hay gente que son así Nefertari 40 dice este hombre es una ruina en la casa de un obrero cabella 16 dice igual que un guaje jajaja si si es que son de otra especie la barra baja bandera dice a mi madre y a media familia no me extraño no me extraño aún nada más que dijeron nada más que dijeron nada más que dijeron ha nacido bien pero traga por 7 dijeron la que se nos viene encima vecina jajaja pocica bella porque mi marido es otra cobaya hambrienta con la rabia que come el triple anda que estos dos como para invitarlos a comer yo yo lo llevo a a chino que conocemos nosotros y lo soltamos ahí y que arrasen que es bufe libre eh pues ahí que arrasen Nefertari 40 dice si elizar y el juanje cuando salieron al nacer se tragaron a las matronas y a las enfermeras pitar barra baja la barra baja bandera dice no es aconsejable yo hice yo a mi me da igual yo total a mi no me importa pago son para mi que eran 13 euros por persona en el bufe libre pitar barra baja la barra te dejo ahí y ya está dos horas y media desayunando en el bufe libre por eso yo te dejo allí en el bufe libre y listo Nefertari 40 y Carras es ahí este arruina si le invitas a Jaj no no yo lo suelto ahí en el bufe libre y que arruina a los chinos a mi no me va no me va a arruinar arruina a los chinos que están ahí en el bufe en el bufe cocinando pizar barra baja la barra baja bandera dice soy feliz en el bufe por eso que mejor regalo dice es que deja todas las vitrinas de las comidas absolutamente vacías por eso que disfrute que goce ahí que goce ahí feliz y que que arrasa ahí y zárvase como lo que dicen de los piratas arrasa con lo que veas y generoso no sea pues ya está ahí él sería feliz no lo decían en mejor lo decían en piratas del caribe arrasa con lo que veas generoso no sea y bicar-barrabajaja la barra baja bandera dice amen yak esparrow uy, bicar, pues si hubiera visto al Jack Sparrow que hay de Pappercraft también está súper conseguido Yo tengo a Jack Sparrow Pero de plástico Como yo digo Sí, sí, pero es que está súper conseguido Yo tengo, ya digo, el de plástico Que lo compramos una vez Pero el Jack Sparrow De papel, está curradísimo No Ese Ese venía hecho ya Fue un regalo que me hizo mi madre De una que estaba en liquidación Dice Ja, 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 acabo de ver el encabezamiento De mi blog de manualidades Buscando animales de peluche Ja, ja Es que tú ya tienes de por sí, mamá, medio Google Pa' ti Tú ya Prácticamente un poco más Ya Google Le falta nada más decir El Google para Encarni En este caso para Nefe Nefertari 40 Dice Como mola a Tanto Ya vamos Dice Arroba Nefertari 40 Es que eres la reina del internet Y tanto Que lo es Patatita con tofu Dice Oye, y la lady hoy Hosti, ¿verdad? Si te Es que ni siquiera me había acordado Fíjate He empezado a hacer esto Ja, 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 papita Tienes toda la razón Y no había puesto ni el cacharro este Pa' avisarme de la recompensa Se me había olvidado Oye tú Nefertari 40 Dice La lady ha ido a ligar por ahí Ajaj ¿Qué? Se me había olvidado Cabaldera Dice Eh, eh, eh Que he canjeado beber Mamá Tú eres la chivata No Dice La lady ha estado de pendoneo Por ahí me dicen que no Que a mi Mi madre es la que La chivata A Inke Lo siente Izar Pero no cuela Por lo verdad que Que Pueden Mirarlo rápido Dice Te hago un pantallazo Nefertari 40 Ah, venga Voy a mirarlo Rápido Izar Lo de beber No ha salido Además Tengo yo el cacharro aquí Donde veo yo Las recompensas Que se han canjeado Y las que no Jeje Nefertari 40 Dice A mi no me ha salido Desde luego No pasa nada Yo lo veo rápido Yo tengo aquí El chivato Y si se ha canjeado Lo veo rápido Me sale aquí Que la última Hidratación fue Hace El último canjeo fue Dale agua a Lady Ayer Que fue de mi madre Nefertari 40 Así que lo siento No cuela Haga pantallazo O no lo hagas O una de dos O no se ha mandado O literalmente Que no lo has hecho Si lo tengo activado Tengo tres por usuario Tengo para tres Por usuario Tres de hidratación Por usuario Tengo el mejor Tengo el mejor Que me habría dicho Que me habría dicho Al principio De hoy De hoy Ahora Si me has dicho Ayer Ya la cosa ha cambiado No, además Yo he apostado Nunca he apostado Así que Pero vamos Que Lo que es Propiamente dicho El DC Ya digo Yo apostar No he apostado Nunca Ni aunque tuviera razón Fíjate tú Salvo que sea Sin dinero Que ya Sin dinero Vale Primero porque Tampoco tengo dinero Como para Empezar una apuesta ¿En qué? Cabella 16 Dice A mí si me sale Cabella 16 Dice E asterisco Pues aquí yo tengo Ya digo El shivato Que me dice Todas las solicitudes Que han habido ¿En qué momento? Ha sido Porque ya digo Que es que También esa es otra ¿En qué momento ha sido? Izar barra baja La barra baja bandera Dice Antes de que activaras Las alertas Cabella 16 Dice Después de que dijese Patatita Lo de la reina De internet Izar barra baja La barra baja bandera Vamos a ver Aquí con perdón Lo que se ve Oye lady Oye Y la lady hoy Jaja Papita Ojalá La lady Ha ido a ligar Por ahí Jaja Y ahora Luego que dijiste Eh Que he encanjeado Beber Pero Beber Propiamente dicho No lo has canjeado Izar Y mira A ver A ver Si por ahí Veis Que se haya canjeado Hombre Yo te digo Eh Vale Justo antes Pero Es que eso Ahí En esto Por lo menos Que se haya canjeado Cabella 16 Dice Respuesta A Arroba Nefertari 4 0 Jajaja Acabo de ver El encabezamiento De mi blog De manualidades Buscando animales De peluche Jaja Mi patatita Con tofu Es que eres La reina Del internet Izar Barra baja La barra Baja Bandera Ha canjeado Hidratación Mapichas 200 Cabella 16 Dice Eso es lo que Me sale a mí Izar Barra baja La barra Baja Bandera Si hace falta No pasa nada Venga Ya está No pasa nada Vale Venga No pasa nada Listo Si en esta Si que se ve Venga No pasa nada En esta Perdón Que se me ha activado El Ahí está Lo de ¿Ves mamá? Lo de Cuando puso Lo de La reina Del internet Si 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 Pone Pone Nefertari 40 Como mola Y luego Como dice Como ha dicho Ah ya está Vale 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 Y he bebido Por eso De cabellas Para que lo voy a leer En alto Si Justamente Espérate Voy a poner Otra vez El bot Bueno mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Espérate Un segundito Izar Un momentito Espérate Izar Guión Bajo La guión Bajo Bandera Ha canjeado Hidratación Y ahora si ha salido Si ahora si Pero espérate un momentito Izar Un segundin Aquí Vamos a hacer una cosa Izar O sea Como recompensa Cabella 16 Ha canjeado Hidratación Vale un momentito Izar Como te he dicho Que al principio Que no Y luego Y todo eso Pues te voy a Recompensas Devolviendo hasta los puntos De la hidratación Anterior Vale Cabella 16 Ha canjeado Hidratación Eh Ya tienes que Ya te tienes que ver No 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 Es Como recompensa Por la apuesta Dinero no te voy a dar Pero Pero por lo menos Otro Si Espérate Espérate Que no quiero Que me voy a repitar Otra vez De la respuesta Nefertari 40 Ha canjeado Alimenta a Lady Eh Por lo menos Contento Si Por lo menos Así Tienes ya Las de esas Una de Izar Que ha canjeado Y dos de cabella ¿Listo? ¿Listo? Por eso Y yo cuando me dan razones También devuelvo las cosas Venga Venga Yaiza Que a ti te gusta discutir Una broma Que os lo diga cabella Cabella 16 Dice Arroba Izar Barra Baja La barra Baja Bandera Bueno Izar Barra Baja La barra Baja Bandera Dice Ja 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 Pues ya está Por lo menos Te he devuelto La La de esas Ahí te he devuelto Yo la Lo que Yo no sé Si se te habrá contado Bien Pero bueno Espero que Nefertari 40 Dice Discutir Que pereza Izar Barra Baja Bandera Dice Y yo Lady Cabella 16 Dice Arroba Izar Barra Baja La barra Baja Bandera Ja 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 Mira mi madre Es de cono Que va a tener Con la ratita Elefante Este Aunque hay un Ahora en serio Esto que voy a decir Esto no es de calzondeo mío Esto es verdad Vale Existe una raza De rata Que se le llama Ratita Dumbo Suelen ser Además Bastante más Pequeñas Que Restos de ratas No me acuerdo Exactamente Cuánto Es Pero bueno Eh Si no Que se hace Más chiquitito Vale Estupendísimo Hasta la próxima O hasta luego Pues la ratita Dumbo Es una ratita Que tiene las orejillas Así más grandecillas Y ahora después Enseño una fotillo Hasta luego A ver si ahora Después Enseño una fotillo De la rata Dumbo Y a lo mejor Quien sabe Si esto no sería Un ejemplo Esto me parece Más bien Una mezcla Entre conejo y rata Que me tienes clavada Sabes Que empiezas A salir En el lice Cabella 16 Dice Arroba Adriel Sin más Ahora dentro De una mano Izar Guión Bajo La guión Bajo Bandera Ha canjeado Hidratación Vale Ahora voy Hasta las ocho y media Vale Es para poder Por lo menos Terminar las orejas Vale Recuerda que tenéis Tres canjeos De hidratación Por persona Y por día Que ya luego Nos va a dejar más A ver De otros puntos Si Pero de eso No Patacita con tofu Dice A las y media Os vais Si Porque así Le lavo la cabeza A mi mami Claro Ya te lo he dicho Que yo he puesto El límite A ver Si te crees Que yo Patacita con tofu Dice Te va a dar tiempo A terminar A la ratación Espero que sí Espero Ahí ya no lo sé Y espero que sí Cabella 16 Ha canjeado Hidratación Papita es que así Me lava la cabeza Cenamos y veo Cuarto milenio No mamá Cuarto milenio no El zac No no es O el la cota Patacita con tofu Dice Arroba nefertari Cuarto cero Cua rto Milenio es mañana Es que es otro Es el zac Que es de Uno de Bueno el zac No sé si está O el dakota O Es uno de estos También de paranormales Y bueno Y hay otra también De paranormales Que es Testigo de lo paranormal Que le he hecho En esta noche Nefertari 40 Dice Eso Lo de paranormal No sé qué Y otra de investigación Paranormal Vamos yo espero Yo por eso quiero terminar O sea Darle los Cuatro puntos Contados A la ratita Patacita con tofu Dice Testigos de lo paranormal Mola mucho Ok Es que está chulo Es de ese Menos cuando se ponen A decir tonterías Como lo del tema De Bueno el jetty No me molesta Pero que digan Por ejemplo Cosas que son Nada más que milagros Así que Baja bandera Dice Paranormal que me investiguen A mí No nos cabe duda Isaac Aunque más bien Más que a ti A la gente Que verás tú En el trabajo Investigan la gente Que tú verás En el trabajo Porque eso sí Que es paranormal Un rato largo Porque lo sé Sé que Todos los trabajos Con atención Al público Eso sí Que es paranormal Dice Desde luego Izar Tú eres un Devorador Paranormal Ja ja Cabella 16 Dice Gracias por la parte Que me toca Arroba Manualidades Con mapilinks Abre Aquí siempre Se va mirando Todo el mundo Y hace una cosa Vale Voy a intentar Pizar barra Baja La barra Baja Bandera Dice Paz FF No te haces idea Y es porque ya Yo cuando estuve En atención Al público Sé perfectamente Todo lo que Vamos Sé perfectamente Más o menos Lo que ves Porque Yo cuando estuve En atención Al público Veía también Cada cosa Que uno Casi ni se lo creería Nefertari 40 Dice Alizar es como Para decirle Devórame otra vez La canción De Celia Cruz Este se lo tomaría A pecho Y que penita De la pobre Que se lo dijera Sería su víctima Ya aja Un segundito Voy a coger El El pegamento Voy a coger Un segundito El pegamento Que lo tengo aquí Es que tenía que coger Porque la cabecita Ya está hecha Entonces Y a la cabeza Ya no le voy a añadir Más cosas Así que ya le podemos Poner Un poco de pegamento Dice Me pongo servilleta Al cuello Y al lío Ja 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 Nefertari 40 Dice Vamos Estaría Cantando la canción Y elita diría Ahora voy Elita diría Ahora voy Si Si eso está claro No sé No sé Que tengo que tener Mucho cuidadito Como coloco Las bolitas estas Porque esto Como Bueno Izar ya lo sabe Pero esto El El Loctite Que es lo que estoy Utilizando yo ahora Ya no Grilato Como te equivoques Lo más mínimo Izar lo sabe De eso ahora Porque Porque lo utiliza De diario Patatita con tofu Dice Ay Que cookie Está quedando Ah que sí Mira Bueno Por aquí Se le puede cortar Un poquitito Los pelillos O dejarle así Un poquitito Despeluchado Como Como mejor Quedáis Pero vamos Esto luego Se puede empeinar Un poquitito Las orejas Pero bueno Más o menos Queda así Ya nada más Que mañana Sería ponerle si acaso Lo que son Los deditos De las patitas Y ya está Y mañana De paso Y ya para mañana Lo veréis Con un poco de basmín En los ojos Ok Hombre Quiero ponérselo Pero como no me va a dar tiempo Entonces sería Para ponérselo Ya mañana Junto con los deditos De las patitas Que como veis Ha quedado Muy cuqui Ya digo Nada más Que le quedaría Ponerle Lo que son Los deditos De las patitas Y poco más Sí Un poquito Ha salido Un poquitito Esta más Grandota Signo de cierre De interrogación Es que Hace tan chiquitín Pero vamos Esto se le coge Se le peina Y ya está Esto se le peina Y se disimula Todo Exactamente Sí Con lo que lo he cerrado O sea Con lo que lo he pegado Es que Era para Para no Pegarme mucho tiempo ¿Sabéis? Para que La jefa No se enfade Y ahora Pues voy a Coge y voy a Hacer tal y como He prometido Voy a enseñar Y que Yadriu lo vea Mañana A ver si El puñetero Loctite Para de Salir Que es que Me da mucho Coraje Cuando no Para de Salir 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 Bueno Pues voy a enseñaros El paso Que ya Para poder Cerrar Directo Tranquila Un momentito Nefertari 40 Dice Es que El loctite Está salio Jaja Sí Desde luego Ahí Bueno Os voy a enseñar Primero el paso Normal y corriente Y ahora os enseño La sorpresita Del paso Que Oculta Ahora Voy a alejar El trípode ¿Vale? Porque si no No lo vais a ver bien Este es el paso Normal El paso De Semana Santa Normal Voy a ir mostrando Poco a poco Mi madre Quiso imitar Un poquitín Eh Bueno imitar Quiso hacer El diseño Parecido al del Gran Poder De aquí De Sevilla Y entonces Pues hizo Eh El cacharro este Como podéis ver Es grandote Es grandote Es guapísimo Y fijaros Ahora os voy a ir Podiendo mostrar Más los detalles Perdón Que lo estoy haciendo Un poco Porque es que Le pesa Nefertari 40 Dice La cruz La lleva Como el Cristo De silencio Nefertari 40 Dice Con la cruz Al revés Pero ahora Os voy a enseñar Un truco Que esto tiene Un segundito Nefertari 40 Dice Cuando se la dieron A Jesús Patatita con tofu Dice Es precioso Cabella 16 Dice Deja de robar Seguras Por ahí En mapí No Esta concretamente Es de mi madre Así Que robada no es Ahora voy a enseñaros Una cosa Que tiene especial Este paso Que por eso Por lo que Quería enseñarla Antes que ninguno Dice Ja 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 Cabella Es diseño propio Pizar Barra baja La barra Baja bandera Dice Guapísimo Cabella 16 Dice Nefer Deja de robarlas Tú también Cabella 16 Dice Ah bueno Entonces Te perdonamos Nefertari 40 Dice J ja ja Cabella Esto no lo No sé si lo esperabais O no Pero es por esto Porque este Es mi preferido Es por eso Por lo que Este es mi preferido Cabella 16 Dice Con luces Muy bonito Patatita con tofu Dice Que chulo Este es mi preferido Por este motivo Porque es el único De los que hizo mi madre Que tenía Que tenía esto Y por eso Se ha convertido En mi paso Preferido Es que Para mí Este ha sido El mejor De todos Los que ha hecho Y mira que ha hecho Pasos chulos Y bonitos Pero este Para mí Se lleva Se lleva El premio Vamos Y la cara Del cristo También Para ver Si Porque esto Está tallado A mano Nefertari 40 Dice Las esquinas Las esquinas De los faros Son de mondadientes Los cristales Fueron de plástico De esos flexibles Vamos Esto está Todo tallado A mano El cristo Vamos No es una Que no está Comprado Dice Lo único Que fue Comprado Fueron Las potencias Patatita Con tofu Dice Tallado Que pasada Si si Es que Es que Es por eso Por lo que yo decía Digo Es que merece la pena Enseñar esto Y voy a Intentaré Enseñarlo A ver si puedo En la trasera En la cámara trasera Porque ahí es donde Ah Y esto es de un El llamado El llamado Este es de un Es de un Es de un Mueble Que se nos estropeó Intentaré Si me sale bien Enseñarlo En la cámara trasera A ver si puedo Es que pesa ¿Sabéis? Pesa un poquillo Y entonces No quiero yo Que se estropee El paso Ahí Dice Una obra De arte Nefer Nefertari 40 Dice Mi preferido Es el Cristo De las tres caídas Lo hice en desnudo Y luego Lo bestie Si queréis verlo Está en Este ya digo Que es mi preferido Ya se ha amarilleado Un poco Por el tipo De magnífico Utilice Y por el paso Del tiempo Que también Ha hecho Que se amarille Un poco Ya el Cristo Pero Es que Mi madre Fue Mejorando Cada vez Más Sus besos Como es loico Las habilidades Esto es de una Caja de fruta Que no lo quiero Tumbar mucho Por lo que Pero Como podéis ver Era de una Caja de fruta Lo que es La base Del paso Esto Era de Estos eran Unos tiradores No mamá La parte De la Maniqueta Sí Uno De suero Cabella 16 Dice Verás como Se te caiga Duermes en la calle Hoy No, no Te digo una cosa Cabella Tengo más cuidado Con lo que ha hecho Mi madre Que con lo que hago yo Eso te lo garantizo Yo tengo más cuidado Con lo que Porque Sé lo que es el arte Y no Y para eso Tengo mucho cuidado Como para que Como para que Se me caiga Como no tengo yo Vamos Si tengo yo Más delicadeza Si te doy cuidado Que ella Esto vamos Para mí Ya digo Como ha sido La obra de arte Además la obra de arte De mi madre Eso para mí Es sagrado Y este sí que También creo yo Que fue comprado El angelito este Pero vamos Lo demás Ha sido todo reciclado Es el que está Doloroso Vestido de blanco Que ya otro día Iré mostrando Otros pasos Pero es que Este era uno Del que Este era del que Más orgulloso Yo me siento No porque mi madre No tenga arte Para tallar Sino Angelito Sino porque Era más pesado Hace una carita Tan chiquitina Que otra cosa Ya voy a apagarlo Pero es que este Este era Ya digo El que Del que más El que más feliz Me hizo Patacita con tofu Dice Nefer ¿Cuánto tardaste En hacerlo? Me parece a mí Que fueron más de dos meses Nefertari 40 Dice El de las tres caídas No lo podemos traer Porque es enorme El paso Lleva un romano Con su caballo La virgen La magdalena El cristo Y creo que también Hice al San Juan Si ahí Era toda la familia Nefertari 40 Dice Papita Tardé bastante No recuerdo cuánto Yo me parece Que fueron más de tres meses Más de tres meses Sí Porque ese Llevaba Bastante trabajo O sea Cada paso de todo Lleva bastante trabajo Lo que sin embargo Más de una vez Han querido comprar A mi madre La figura Por menos de 10 euros Y digo Sí, claro Entonces Entonces Y encima son talladas a mano Que tenemos dos vírgenes En venta Que no la Que Que la gente No les gustará O yo qué sé Y esas dos vírgenes A ver si os la enseño Que esas están en venta Esas las podéis comprar Pero es que Y son para vestir Vamos Vírgenes dolorosas Dolorosas para vestir A ver si mañana Si acaso Si puedo Si puedo Os la enseño Las vírgenes Que están en venta Esas sí que Que encima Están por 15 euros Que tampoco es un precio Exagerado Para estar tallado a mano Pero Sin embargo Sin embargo Yo qué sé La gente No lo valora O yo qué sé Es un rubrador real Ahí está Porque Unos porque dicen Que no es para tanto Otros por otra cosa Que Esas dos vírgenes De momento No encuentran hogar Como suele decir Pero bueno Ya llegará el momento Como suele decir Hay momento papo Así que Espero eso sí Que hayáis disfrutado Un montonazo En este directo Que lo hayáis pasado Súper fenomenal Y Ya me voy a ir yendo Para que mi mami No se 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 Literalmente Y el Muñeco este Que es de Que es de Halloween Ese Ya sí que reconozco Que va a costar más venderlo Pero porque Da Da miedito Así que Ese Eso ya veremos A ver Cuando se acerque a Halloween A ver si alguien lo quiere comprar Dicho esto Muchísimas gracias Por haber estado por aquí Ya me voy yendo Que le voy a lavar El pelazo a mi mami Que le voy a dejar Que va a ser Porque yo lo valgo Igualmente guapísima Y a todo el mundo Que esté por ahí Eso Que paséis muy buena noche Y que estéis de maravilla Mi mamá ya también está terminando De teclear Su despedida Y Y ya cogemos y nos vamos Que Eso He puesto Una nueva recompensa En el canal Que es de Para Cuentacuento Por si acaso A alguien se le antoja Escuchar historias Así chulas También lo puede canjear Dice Justo Hola Merchan Lo malo es que Me voy a ir justo Te lo agradezco un montonazo Pero pero Vamos Pero bueno mira Sobre que estás por aquí Para no haberte hecho He venido a lo tonto He enseñado por último esto Así os voy a enseñar resumen Hola y bienvenida Arroba Omono Barra Baja Manualidades Con Mapilinx Stream Omono Barra Baja Hemos hecho Bueno Todavía me queda Todavía me queda Para terminarla Y Enseñar si acaso El paso Ya está Que se enciende Un momentito Perdón Arroba Omono Barra Baja Hola Voy a A lo justo Enseñar el pasillo El pasillo El paso El pasillo El salón Y ya Y ya nos largamos Un segundito Si queréis ver paso Es un paso Que hizo mi madre A mano El cristo También está tallado A mano Y en fin Esto ha sido Como digo El Si si Este es mi preferido Este es mi El paso preferido Mío Que esto fue hecho Con una Con una caja de fruta Y el cristo Lo que es la base El cristo Es que No, no, no No se me cae Está bien sujeto Tenéis que enseñar Más cositas De estas Que hace la Nefer Si Eso por supuestísimo Ya para mañana En tu caso Eso sí Pero Eso por supuestísimo Que haremos Más cosillas Que O sea Viviré enseñando Muchas más cosillas Que ha hecho mi madre Bueno Los patrones De hecho De los peluches Mayoritariamente Son de ella ¿En qué? Porque yo A mí se me da peor El El tema De crear patrones Sé hacerlo Pero se me da peor Y bueno Ya haremos Al Al Gaticosa También Lo 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 Completaremos A ver lo que sale No garantizo Que vaya a salir un gato Pero bueno Un gaticosa Así Patatita con tofu Dice Gaticosa Jajaja Nefertari 40 Dice Jeje Lo malo es que Ahora ya no puedo Hacer estas cosas Ya que me lo prohibió El oncólogo De hacer esfuerzos Con el brazo derecho Y es lo que Y yo lo que he dicho Antes Pues que vamos a Estamos vendiendo Dos vírgenes De tallas a mano Pero Que están A 15 euros Pero el tema Que ya le enseñaré Mañana Pero el tema Es de que De momento La gente Regatea mucho Muchísimo Nada más que Nada más que Se ponen ahí Y decir Uy no es que Barato Barato Ahí está Barato Barato Se ponen a regatear Muchísimo En ese sentido Pero bueno Yo os la enseño Y Si sabéis de alguien No Eso Eso garantizado Que No se valora Lo que cuesta De hacerlo Valora nada más De decir Que chulo O que poco Y ya está Pero La mayoría de gente No Dice Soy Merchant Con otra cuenta Es verdad Que me dijiste Que tenía En la otra cuenta Pero eso Es verdad No valora Nadie Lo que Lo que Cuesta Hacer las cosas Regatean por todo Dice Ja ja Verdad Lord Merchant Lord Terius Dice El PC Lo voy a apagar Ya ja 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 Vale Pero bueno El caso es ese Que no valoran Vamos Que tú muestres Una cosa de esta Incluso Aunque este no se vende Pero Si mostrásemos este Seguramente Lo querrían comprar Por 10 euros También O menos Si Bueno Es Merchant K Patatita Es la Que Merchant Con otra cuenta Y Merchant Si hace Los directos Que yo normalmente Me paso por el suyo Pero lo que pasa Es que hemos coincidido Lo he visto Lo he visto Te he seguido Igual Patatita con tofu Dice Si si Le he dado En la cuenta A eso Que vamos Que de todas maneras A ver si La otra Por una próxima vez No No te piso En el horario Y me paso otra vez Por tu directo Merchant Que gusto Nos hemos pisado Nos hemos solapado Muchísimos besos Muchísimos abrazos Y que lo paséis De maravilla Y Que estéis de maravilla Y que se hagan Que solemos coincidir Por la tarde Ja 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 Si si Normalmente si Un besazo Muy fuerte Mil gracias Por pasaros Por aquí Y Espero que también Se haga Leve La noche Un abrazo Un abrazo Muy fuerte Adiós Hasta la próxima Buenas mañanas